Padre, ¿sabes cómo se llama esta canción? Congratulations. Congratulations de Cliff Richard. Dilo, dilo, dilo. Congratulations de Cliff Richard. Dilo, dilo. ¿Cómo se llama la canción? Compromiso. Compromiso. Congratulations. Congratulations. De Cliff Richard. De Cliff Richard. ¿No sé? ¿No sé? ¿No sé? ¿No sé? ¿No sé? Una puta mosca, no creo. Yo creo que hasta ahora me la jodó. Nos cajó y hasta ahora no terminan a todo. ¿No? No, no, no. Venga, papá. Muy bien. Congratulations de Cliff Richard. ¿Y tú? De Congratulación de Tunes Alem. De Congratulación. Ya lo voy. Esta canción se llama... Congratulations. Sí, congratulations. Muy bien. De Cliff Richard. 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 Venga. A ver de al lado. Digo. Deón. Adiós. De todo. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!